hola hola amiguitos fanáticos de runes que sean todos bienvenidos a este su canal y aquí su servidora traje para ustedes una guía al estilo hace poco salió la quest mientras gutix duerme will gutix al terminar esta misión podrás matar los tormentes demon así que comencemos para matar a los tormentes hay que venir con dos estilos en este caso yo vengo full rango que sería el secte cristal y full melee sería full bandos y arklik ya que son demonios y son más débiles a la arklik este y así está mi inventario ubicación llevar una lámpara en el inventario y llevar un gammes en el clase de hacer teleport a la localidad de aros booty igual pueden venir a una house o si tienen su propia casa pueden hacerlo es la manera a mí no me gusta el lugar creo que está muy lejos muy tedioso deberían hacer un teleport directo hasta este lugar ya que llamar a esas lucecitas se pierde un poquito de tiempo pero bueno en cuanto a los requerimientos se les voy a dejar allí en la pantalla recuerden para poder venir hasta aquí hay que hacer la quest willax gutix select para poder estar matando a estos tormentes que se desbloquean una vez haciendo la quest que se desbloquean una vez en el tiempo que se desbloquean una vez en las bases en el momento la mecánica para matar a estos demonios no es tan compleja es similar a matar a demonios goriles pero para mí esto es un poco más fácil la mecánica él va a lanzar tres ataques al nosotros atacarlos puede ser un rango magia o melee estos ataques van variando ejemplo aquí yo lo ataque y él me atacó con rango yo me protejo a range pero si se fijan arriba él tiene la protección a melee esto quiere decir que yo no lo puedo atacar a melee porque no le voy a sacar daño tengo que pegarle con un ataque opuesto esto sería range o magia como saber cuando él cambia el ataque bueno si sabe es cuando él lance unos fuegos con entangle debemos movernos rápidamente un tile y estar pendiente porque él cambia la forma del ataque así como se puede ver aquí miren él tira la bola el entangle me muevo un tile y ahí cambio el ataque ya no sería range ahora puede pegarme con bueno este es magia ahí me está pegando a magia yo cambio a magia ya y él si se fijan él cambió su protección se está protegiendo a range o sea quiere decir que no lo puedo seguir atacando a range porque no le voy a hacer daño entonces lo voy a atacar a melee y esto es toda la mecánica ok mis chicos aquí como podemos ver ya yo no le puedo pegar a melee porque ya él se protegió a melee quiere decir que me toca pegarle a range o a magia aquí él cambió el ataque y me estaba dando con melee si se pueden fijar me estaba dando garrotazos yo no sé qué me pasó a mí no sé qué estaba pensando pero me extraje y no me puse la protección correcta que era la de melee así que casi me da tostón pero bueno no vayan a cometer ese error que yo cometí allí siempre estar atento de cada ataque que nos esté lanzando porque podemos apreciar que suele sacar bastante daño esta es toda la mecánica muchachos este no es nada de otro mundo y bueno mi cara de pollo esto fue todo por hoy espero que si les gusta este contenido se suscriban y le den like comenten 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 y bueno aquí en la pantalla les dejo este los troc que nos pueden lanzar si tenemos suerte estos Netflix así que bye bye nos vemos en un próximo vídeo Chau! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.